no te preocupes por mí aquí todo sigue igual como cuando estás tú sí, es cierto que no hay calor ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual ya, ya la fuente se secó el canario ya murió pero aquí no hay novedad no te preocupes por mí aquí todo sigue igual como cuando estabas tú quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses pero aquí no hay novedad no te preocupes por mí no llores güey todos igual como cuando estabas tú mandame un saludo allá para el canal Puro Sinaloa Músicos Chacalosos un saludo para Puro Sinaloa Músicos Chacalosos un saludo para Puro Sinaloa Músicos Chacalosos Puro Sinaloa Músicos Chacalosos de su copa Alexis a la verga para loco enamorado para loco enamorado para loco enamorado saludos para loco enamorado jajaja